¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guido Bono y hoy estoy con Alexis Moyano y esto es Seba Dibujando. Bueno, ¿cómo andas Alexis? Eso es tipo entrevista, charla. Ok. Como dije la otra vez, en la otra entrevista, no es una entrevista porque no sé entrevistar, pero una charla, relajada. Será lo que será. Será lo que será. Bien, Alexis Moyano, dibujante profesional. Sí. Sí, súper profesional. ¿Es ironía eso? Sí, suena pomposo. ¿Pagás tus cuentas con el dibujo? Sí. Bien, es profesional. Es profesional, es verdad. Perfecto, perfecto. Bien, obviamente acá abajo va a estar apareciendo en algún lado tu Instagram, esas cosas. ¿Canal de YouTube tenés? Sí, Alexis Moyano. Alexis Moyano va a aparecer supongo en alguna cosita de las que aparecen en YouTube dando vueltas por ahí arriba. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante desde siempre, de chico? No sé, una mínima historia de tu entrada al dibujo. Desde que tengo recuerdos que dibujo, desde siempre, desde chico siempre me gustó dibujar y sí, siempre por ahí en el colegio era el que mejor dibujaba, o viste, esas cosas que se van dando. Y cuando terminé el primario arranqué en un secundario orientado a dibujo, en realidad eran tres años de dibujo y después era... ¿Técnico o no? Sí, eran seis años y era técnico en publicidad, no sé, una cosa así y los tres primeros años eran de... ¿Pero que es polimodal? No. No, 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 técnico... Técnico, tipo para hacer aquí, esto. Tragio. Mirá, copado. Sí, y era técnico en publicitario y la mitad de los tres años era técnico, dibujante, publicitario, algo así, no sé, una cosa así. Eran tres años de taller intensivo de arte, de naturaleza. No te di idea que existía eso. ¿Sigue existiendo esa escuela? Sí, esa estatal, sí, escuelas técnicas, ragio, anótense. Y bueno, entonces ahí cuando arranqué el primer año nos juntamos, nos reunimos todos los que mejor dibujábamos de todas las escuelas. Y me di cuenta que tipo, no, no sabía dibujar y me choqué contra una pared. Y además tuvimos docentes muy estrictos en los primeros años, que en el momento las sufrí, pero después me di cuenta que aprendí. Que estaba bueno. Cuando empezás a revisar, viste, los dibujos viejos o anteriores a esa etapa, hay una evolución zarpada. Ahí es donde aprendí a dibujar. Y yo me acuerdo, la profesora del secundario, el primer año, o sea, venía de un primario normal, qué sé yo, y pasó este secundario así intensivo de muchas horas y la mina te rompía las láminas. No, pero ¿qué tenías? ¿de 16? Sí, no sé cuánto tenés, no, más chico. El secundario, claro, sí, primer año. Una locura. Bueno, ¿pero te sirvió? Sí, sirvió. Y después de ahí, ¿estudiaste algo más? Y después todo el resto de Autodidacta. Entonces yo hice diseño gráfico en la FADU, estuve ahí un par de años, y ahí aprendí más que nada la parte de diseño. Qué lindo. Sí, la parte más de composición en el plano y algunas cosas un poco más estrictas y más enfocadas a eso, a todo lo que es diseño. Claro. Pero sí, después toda la parte de software y de programas, todo eso es Autodidacta. Por tu cuenta. ¿Dónde trabajaste y trabajás actualmente? Sí. Con el dibujo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Eso me parece interesante también. Que te llegaron y dijeron, hace esto, te vamos a pagar. ¿Y qué te pasó? Primer trabajo, bueno, tuve una muy mala experiencia, yo venía más del lado del diseño que del dibujo, y mi primer laburo muy mal pago, fue una experiencia horrenda, el puesto era tipo asistente de diseño, era una cosa. Así que conseguí una amiga, un tío de no sé quién, y básicamente hacían el merchandising de Hard Rock Café. Sí. Y yo me tenía que ir a buscar, no sé, tenemos que hacer pines de Hard Rock Café, bueno, tenés que ir a buscar la chapita, no sé qué, a Ciudadela, con la plata escondida, no sé qué. Eso era el asistente de diseño. O sea, era, es un, ¿cómo se dice? Tipo motoquero, no sé. Un chepibe, no sé, ni siquiera moto iba, me iba en un tren, cosas. Y creo que una o dos veces me hicieron hacer algo de diseño, que me senté en la compu, y yo no entendía nada, no sabía nada de nada, y fue tipo, bueno, no, pibe, dejá. Dejá, lo hago yo. No salió, no salió. Y después de eso, por la facu, cuando arranqué la carrera, me enganché mucho con una materia que se llamaba Morfología, y me fue muy bien, y la profesora... ¿Qué sería Morfología? El estudio de la forma, sería como una forma, de una manera así... Fácil de explicar. Sí, muy global. Pero es el estudio del color, de la forma, de la forma y el color, de distribuir las cosas en el plano, y de mucha experimentación. Estaba buena la materia y sigue estando buena la materia, y me enganché mucho, y la profesora de esa materia recomendó un par de alumnos en un estudio, que también era de profesores de ahí, de la misma cátedra, y ese fue mi primer laburo de diseño, barra, y metí algo de ilustración siempre que podía. Fue una ley de experiencia, sí, ahí me curtí mucho. En el laburo, en sí. ¿Ahí estuviste cuántos años? Y ahí habré estado tres años, tres, cuatro años. Bastante. Sí, sí. ¿Y de ahí pasaste directo a freelance? No, no, freelance estoy hace poco. Hace dos años. Freelance cien por ciento. Cien por ciento, o sea, sí. Sí, yo lo que venía haciendo, que es un desquicio que no se lo recomiendo a nadie, es tener relación de dependencia y freelance. Sí, es que para mí, para llegar a freelance, tenés que pasar por esa cosa intermedia. No, pero es una locura, es una locura. Sí, es que tenés la inseguridad de decir, suelto, no suelto, me quedo por las dudas. Sí, y esa inseguridad nunca se va. No. Así que si esperás a tener una seguridad, nunca va a llegar. Creo que decidís dejar el freelance cuando el freelance te da más plata que lo otro. Sí. Y decís, bueno, ya fue, me quedo con esto. ¿Y en dónde laburabas la interdependencia? Antes de dejarlo. Y bueno, después de ahí, de ese primer laburo en diseño, pasé a otra agencia y después de ahí entré en Editorial Perfil, en perfil.com. Sí. Es que es el diario online de perfil. Y ahí de nuevo, viste, me habían contratado para una cosa medio específica, hacer unos especiales así en multimedia con algo. Y yo me terminé metiendo a hacer cualquier cosa. Tipo, ah, mirá, yo sé dibujar y sé ilustrar. Terminé haciendo infografías y cosas interactivas, especiales. No sé, por ahí, mini documentales, también me gusta filmar. Así que un poco de todo era así medio... Eso fue lo último y de ahí, hace dos años... No, y después de ahí, ahí estuve mucho tiempo igual. Estuve, sí, como cinco o seis años. Y después estuve muy poquito tiempo en la Universidad de San Martín. Que era como un proyecto así también multimedia, donde había gente de 3D y gente de motion graphics. Y también me llamaron y empecé a laburar ahí, que duró muy poquito hasta diciembre de 2015. Que dejaste. Que, sí, que cambió la presidencia de este país y terminó ese proyecto. Y ahí, bueno, fue como medio momento crítico, sí, pero bueno, fue un empujoncito para decir, bueno, pruebo freelance en tiempo y acá estoy. Como te decía, siempre, con todos estos laburos que fui teniendo en paralelo, tenían frilos. A veces eran de ilustración, a veces era hacer banners de... De web, ¿sí? De queda en show, no sé, de cualquier cosa. Que de hecho ya venía el diseño armado, yo solo tenía que hacer que el shampoo haga tipo titi, 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 bueno, en 300 formatos. Ese tipo de laburos muy divertidos. Espero que pagaran las cuentas. Y cada tanto, no sé, o mucho menos de lo que quería, salían laburos de ilustración o más, que tenían que ver con lo que... Ahora, ¿estás solamente ilustración o haces algún banner que otro para...? No, banner te sigue, no, pero no. Pero hago diseño si sale copado. Sí, sí, sí. Y creo que tu laburo tiene diseño bastante... Sí, sí, no sé si en lo de Muy Liebre, que es lo que más me ocupa, o lo que más se ve, también hago book trailers, que son los trailers de los libros de editorial Random House, Penguin Random House. ¿Cómo sería eso? ¿Hay un preview de un...? Sí, es un concepto raro porque es una idea marquetinera, ¿viste? De vender el libro con una especie de trailer, pero también tiene su complicación porque el libro... O sea, ¿es un video que te vende el libro? Es un video de 30 segundos, o un minuto. De motion graphic, con... Y es complicado porque el libro, qué sé yo, la mayoría es imaginación, el libro es lo que te imaginas. Entonces, mostrarte una imagen es raro. Tenés que lerte el libro antes de hacer el... A veces leo algo, a veces ya conozco el libro y siempre me mandan una sinopsis. Claro, más fácil para... Sí, sí, una bajada. A veces vienen con alguna idea del autor, o con la tapa, o con algo, donde arrancar. Y a veces, no, a veces es todo de cero. Y es divertido, me copa porque hoy puedo estar haciendo de Cortázar, mañana hago uno de Maradona, pasaba... Cosas convencionales distintas. Sí. Bueno, el de Maradona que hablábamos antes era de ahí, eso mismo. Sí, lo de Maradona, lo que te contaba algo muy loco, que fue que yo estaba experimentando con rotoscopio, que es calcar un video. O sea, vos pones un video, le dibujás arriba, cuadro por cuadro, sacás el video y te queda el dibujo solo. ¿Cómo se llama? ¿Rotoscopio? Sí, rotoscopía. Vas cuadro por cuadro. Sí. Las películas de Disney, las viejas, viejas, que estaban hechas con rotoscopía, la encanía es bailando. Sí, sí, la bailarina es filmada ahí. Y arriba le dibujaban. Y yo había arrancado a hacer el video del gol de Maradona a los ingleses porque ahí medio marquetinero lo mío, veía que se cumplían 30 años, qué sé yo. Dijiste por acá algo de sacar. Dijiste por acá de esto, divertido, hacer algo. Aparte, nada, yo no soy muy fanático del fútbol, pero me pasa algo raro que le pasa a mucha gente con ese gol que te emociona, no sé. Que evoca algunas cosas de mi infancia, claro. Y bueno, lo empecé a probar, a dibujar, qué sé yo. Y justo, no sé, un mes antes me escriben y me dicen, está por salir un libro de Maradona, hace un book trailer. ¿Es el book trailer que hiciste? No, no, no. Ah, venías haciendo y justo. Sí. Genial. Dejo por acá, calculo que estará subido en YouTube en algún lado. Sí, sí, sí. Dejo una tarjetita ahí para que lo puedan ver. Muy liebre, ¿qué es muy liebre? Bueno, muy liebre, haría algo que a mucha gente la sorprende. A mí hoy cuando llegó. Cuando te conté, es un producto de la nación. Ellos, nace de una necesidad de generar un producto para un nicho muy específico. Sí. Específico, entre comillas, también porque es el nicho de los millennials, que va desde un pibe de 13 años hasta alguien de 34, no sé, que es como una cosa muy chicle. Pero bueno, necesitaban un producto que apunte a ese público. Y bueno, salió la idea de hacer este proyecto muy libre, al cual me convocan a mí y convocan a un grupo de chicos para que generemos contenido básicamente para las redes. ¿Cada uno genera el suyo? ¿Se juntan, hablan? ¿Cómo funciona? No, no. Cada uno es un colaborador que manda sus cosas. Y hay un administrador que sube las cosas. Y está el editor general, que es Ariel T. Férez, Gaullo en Twitter, es un usuario histórico de Twitter, un genio, y Yamila Trautman también, otra genia. Y ellos dos son los que coordinan los contenidos, básicamente. Y sí, es un lugar divertido. ¿Está en Instagram? ¿Yo lo sigo en Instagram? Están en todas las redes. En todas las redes. De hecho, una de las ideas que me parece piola es que existe el sitio muy libre.com, pero no es la idea traccionar hacia el sitio. Bien. Entonces es que existan las redes. Como la gente a la que apunta, existen las redes, no consume de esa manera. Que existe ahí un tema de marca, de que tiene que estar, pero... Claro. Que me parece piola, qué sé yo. Que existen las redes más que nada. El sitio está porque tiene que estar, pero está como metido en la conversación. Está muy bueno. Yo pensé que era un proyecto, como les decía, cuando llegó y me encontré esto, un proyecto entre amigos, que era como, che, hagamos cosas. Claro. Me resultaba raro que hay un cordobés, que hay una mezcla rara. Hoy soy un chico que habla de cine, que está muy bueno, tal vez las cosas que hace. Sí, sí, sí. Referentes en el dibujo, que puedan, ojalá, un millón. Pero que digas, este lo vi y me fascina, me huele a la cabeza. Yo no sé si por edad o por estilo, que sé. Yo creo que Crumb es imposible que no te... Si conoces un poco. Y después, también en animación, tengo muchas influencias. Crick Falucci, el creador de Rennie Stimpy. Excelente. No sé. Los Simpsons. Yo creo que... Ya es una institución tan, no sé, tan consolidada que casi que ni lo pensás, pero influencia. Sí, después tengo toda la etapa de revista humor, fierro. Eso consumí. ¿Qué edad tiene? No, yo tengo 34, pero consumí mucho por mi hijo. Ah, consumiste el juez, tu viejo, ok. Sí. Lo mejor de ser dibujante. ¿Qué es lo que más te gusta? Creo que está bueno que la cosa libre, en muchos sentidos. No sé, por ahí, viste, yo te decía que me gusta filmar y qué sé yo. Por ahí, si vos tenés que hacer un corto o cosas así, tiene un proceso... Estás atado un montón de variables y cosas. Que también tiene sus cosas buenas, digo, está bueno ese proceso. Pero creo que está bueno el dibujo, esa cosa inmediata. Y a mí me funciona con mi ansiedad y mis cosas de, bueno, quiero hacer un gato que se sube. Una hoja, un lápiz y listo. Y listo, y te sale y ya lo tenés ahí, plasmaste una idea. Y creo que esa cosa de inmediatez a mí me sirve, me gusta, qué sé yo. Creo que es algo bueno. Y lo malo o lo peor de ser dibujante, si es que tiene algo para vos. La paga, siempre es poca. No, sí, un poco es eso, sí. Por ahí fuera de jodas, estaría bueno... Creo que casi todo género artístico es. Hasta que llegas a un nivel de fama o reconocimiento que te pagan muy bien, cobras poco. Y creo que el dibujo no sale de eso, lamentablemente. Sí, además es difícil por ahí para la gente que generalmente decide las cosas de guita, entender un poco el mundo, lo que de verdad cuesta. Y por ahí piensas, bueno, vas a apretar un botoncito y sale. Es un clásico. Cambio de postura, que estés corriendo. O piensas que te sale fácil o que es una pavada, una subestimación total de pensar que es fácil hacer lo que haces. Y por ahí no, qué sé yo. Sí, creo que en esa... También hay mucha culpa de los mismos, de los que dibujan, de subestimarse. Sí, y de aceptar esas pagas. Sí, y pasa también mucho en el diseño. El diseño es tremendo. Es terrible porque los mismos diseñadores boicotean a los demás, cobrando mucho menos de lo que valdría. Está la frase típica, yo con las páginas, que también hago eso, la clásica de, pero mi sobrino me la hace gratis. Es terrible, es terrible. Y es terrible porque vos por ahí pedís determinada plata, que es lo normal, y te dices, y atrás tuyo hay otro pibe que cobra la mitad. Unos cuantos, sí, sí. Y te están cagando a vos. Entonces, en ese sentido, eso es lo que estaría bueno, resolver de otra manera, o que cambie. Hacerse, sí, hacerse valer. Que es lo peor. Yo creo que las redes y todo eso, que un poco lo hablábamos antes, ayuda. Pues te da cierto, reconociendo que sea el mínimo, decir, me sigue tanta gente, ¿verdad? No me romparás bola. En pagámelo que corresponde. Sí. Que capaz, antes, sin eso, por más que seas un artista de la puta madre, no tenías forma de mostrar que a la gente le gustaba. Era bueno, no te conoce nadie, te pago 10 pesos. Tal cual, sí. Bien, y para cerrar, ¿qué le dirías, recomendarías a un pibe, piba que esté viendo esto y diga, quiero ser dibujante y no me animo, no sé? O sea, eso, vos capaz en un pasado, ¿qué te gustaría que te digan? Sí, me escriben mucho. Eso, por ahí no es parte de la pregunta, pero quería decirlo. Perfecto. Es que, ¿viste que las redes sociales es también como un terreno así muy fértil para el bardeo y para todo eso? Sí. Yo no sé por qué, por ahora, al menos tengo la suerte de que me llegan muy buena onda muchos comentarios, son la mayoría, y eso lo súper agradezco y me pone contento. Y hay muchos que me preguntan esto, como tipo, che, ¿algún curso? ¿Cómo arrancamos? Y qué sé yo. Yo creo que lo principal que tienen que entender es que hay que laburar un montón, que hay que meterle y no parar de dibujar y copiar mucho al principio, que no está mal copiar. Y que es tipo un disco, es clásico, ¿no? Pero es como un disco rígido el cerebro. Te llena de información. Copiás, copiás, copiás. Se te va metiendo. Y por ahí, en un momento, uy, mirá, tiré una nariz que es distinta. Que la había visto alguna vez. Claro. Hacés un franquiste y no sé qué y eso va formando un poco tu estilo. Y por suerte también ahora hay un montón de tutoriales por todos lados, así que lugares y formas de aprender hay un montón. Y que si de verdad tenés ganas, que no pares. Eso. Bien. Y última, el de, hablando de estilo, tu estilo. Que para mí es muy particular. Yo no sé si hay alguien que lo, no lo vi. Me van a decir, mirá, se lo re chorí a tal zona. Pero es particular. O sea, los dibujos en el centro, mucho espacio alrededor, un color de fondo. Por lo menos el de Muy Liebre, no sé si es tu otro laburo. ¿Cómo llegaste? ¿Se fue dando? ¿Lo buscaste? ¿No lo buscaste? Sí. Creo que se fue dando un poco obligadamente por el formato y por la cantidad de colaboraciones que hago con Muy Liebre por semana. Claro. Que yo podría hacerlo más complejo, pero me llevaría mucho más tiempo. Entonces, como tengo que colaborar con dos videos por semana, no llego. ¿Cuánto te llevan, más o menos? Igual, varía mucho si es un personaje. Varía un montón, sí. Menos de dos horas no me lleva nunca. Y algunos me han llevado, no sé, seis horas. A veces lo corto y sigo al otro día. Hacés vos el guión, vos las voces, vos el dibujo y la edición. La edición. A veces si hay canciones, también hago las canciones, sí. ¿A nivel música? Sí, sí, sí. Bien, completa la cosa. Sí, hay veces que por ahí hago covers, pero el cover lo hago yo. Los de Fito Páez, que están geniales también. Bueno, eso es yo improvisando con el piano y cantando al mismo tiempo, sí. Bueno, muy bien. Genial. Bueno, no sé si querés agregar algo más, decir algo más, lo que te cante la gana, hacer chivo de algo, no sé. No, bueno, agradecerte a vos por la oportunidad y por la invitación. Un placer. Un placer. Gracias, eso. Un saludo a todos. Bueno, gente, eso fue todo acá con Alexis Moyano. También redes por todos lados van a aparecer en algún momento acá en la edición. Así que, bueno, gente, ya saben, comentarios, se suscriben, le mandan mensajes a Alexis, a mí, los que quieran. Nos vemos el martes que viene con otro video. Chau.